Conquista este año. ¿Qué vas a hacer hoy para mejorar? Hoy, no mañana. No la semana que viene, no el año que viene. Sabes que algunos de tus proyectos se llevarán mucho tiempo, entonces, aclara tus prioridades, decide qué es lo que realmente se va a llevar a cabo. Porque si no empiezas a trabajar hoy, nadie hará una lista de las esperas por ti. Tienes que hacer todo tú mismo, sin seguir esperando a que llegue el momento perfecto. Deja de esperar a que ocurra la situación perfecta. No va a pasar. ¿Quieres saber cuándo es el momento adecuado? El momento es ahora. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Estás haciendo algo productivo? ¿Te estás moviendo hacia una meta, haciéndote mejor? ¿Estás dejando que el tiempo se pierda? No puedes detenerte y cuestionar tus circunstancias y situaciones con tanto ímpetu cada vez que puedes. Puede que estés más lejos en tu camino, pero no te puedes quedar sentado contemplando todo, quejándote, sufriendo y llorando. Y te entiendo, pero tienes que aprender a superar el dolor y quererlo. Desearlo con toda tu alma. Tienes que trabajar contigo mismo. Y lo que va a ocurrir es que en un mes todo comenzará a cambiar. Entonces, ¿vas a agarrar la pelota rápido o vas a esperar? No te vuelves más saludable mirándola, te vuelves más saludable corriendo hacia ella, agarrándola y empujándola. Sigue trabajando. Necesito que te despiertes todos los días y continúes, aunque estés cansado, aunque sientas que no avanzas. No puedes renunciar. Nadie dijo que sería fácil. Ninguna cosa que sea grande en esta vida se hace fácil. Habrá sacrificios con cada gran cosa de la vida y habrá trabajo. Mucho trabajo. Y con cada gran cosa de la vida tendrás que invertir mucho tiempo. Vas a tener que tomar decisiones difíciles. Tendrás que esforzarte y tendrás que ser paciente. Pero si pudieras combinar esos elementos, eso es lo que hace que sucedan grandes cosas. Disciplina, trabajo, tiempo, esfuerzo y paciencia. Y aunque no lo creas vas a poder hacerlo. Sigue pateando y comprometete contigo mismo a progresar. Todo lo que se necesita es un poco de disciplina y una dedicación dura. Algún compromiso duro, si puedes comprometerte a ganar todos los días siguiendo el plan que creaste para tu vida, el próximo año será drásticamente diferente a este. ¿Qué esperas?